El alcalde Medio Castro hizo entrega de las obras de pavimentación en la calle 16D entre carreras 35 y 36 del barrio Bellavista en la comuna 4. Esta intervención hace parte del plan de infraestructura en vías urbanas adelantado por la Secretaría de Obras Públicas Municipal, a través del cual se ha logrado la pavimentación de calles en distintos sectores de la ciudad. Bueno, yo soy madre comunitaria de este jardín, se llama Jardín del Edén, soy del ICBF, como pueden ver estos niños pertenecen a este hogar de bienestar. Y una de las cosas es gracias, porque este era un sueño para mí de hace 10 años que tenemos que estar acá, pero para la comunidad hace 40 años no se les pavimentaba. Esto es un sueño, donde los niños por salud era esta pavimentación. Le damos gracias, señor alcalde, por dejarse usar, por dejar que esto sea una realidad para estos niños y esta comunidad. Gracias. En la comuna 4, el gobierno de Mello Castro ha construido nuevas vías en por lo menos 10 barrios, entre los que se encuentran La Victoria, Bellavista, El Progreso, Sabanas del Valle, Ciudadela 450 años, Francisco de Paula, Villa Miriam, Villa Arcadia y Cicerón Maestre. Mi nombre es Keila León, soy venezolana inmigrante, vivo acá en este sector hace dos años, agradecida con el ciudadano alcalde por esta maravillosa obra que nos realizó, ya que mis nietos han sufrido en reiteradas ocasiones del asma por la cantidad de tierra y de polvo que siempre había generado acá. Y pues muy agradecida con él, porque ahora nuestros nietos, nuestros hijos, pues ya se van a quitar ese dolor de cabeza de estar cada rato yendo a un hospital a nebulizar a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque ya mejoró nuestra calidad de vida. De verdad, muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo y que siga pues apartando las calles que... O sea, súper bien, porque nosotros teníamos... O sea, yo tengo 28 años de estar aquí, pero mis otras vecinas dicen que 40 años de estar esperando esta obra y en particular yo hoy me alegré desde anoche, porque yo desde anoche cuando empezó a llover, yo dije si yo tuviera mi calle como antes, uy, mañana yo apenas me levantaba y venía, eso era como un río. Igual los niños que pasan para acá, para el colegio, se montaban por acá, por el pisito que yo eché una vez ahí en mi casa, entonces yo hoy también cuando me levanté y ya vi mi calle pavimenta, yo me alegré mucho por lo que el pozo se haciera ahí en todo el frente de mi casa. Entonces, eso es una ventaja, una alegría, porque los taxis tampoco no me dejaban aquí, sino allá en la esquina, porque no teníamos... Y esto se ponía horrible cuando llovía. Y yo dije otra vez, yo dije, uy, mi primer aguacero, y gracias a Dios que tengo calle pavimentada, gracias al medio, gracias primeramente a Dios y al medio, porque mi calle está pavimentada, si no yo tuviera, mejor dicho, ese pocotón de agua. Y los niños desde que empezaron, que terminaron el pavimento también, eso todas las noches juega, mi nieto en especial, muy pegado al celular, y ahora que pavimentaron también, coge su bicicletica, carratico, carratico, y eso también ha sido muy especial para mí, la calle pavimentada. Entonces, en muchos aspectos, súper, súper bien. Gracias, medio, que el Señor te bendiga, y que otro día, o en otra ocasión, te dé un cargo más grande. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.